Se resume que el siniestro habría sido provocado. Mi hermana ha prendido fuego. ¿Por qué? Porque le da la gana de prender. Campo Deportivo, el profe. Urbanización 21 de abril, zona B. Están los muchachos divirtiéndose acá en la piscina. Porque más tarde llega el cambio de agua. O sea, la lluvia nuevamente. El cambio de agua. Aquí estamos. Y gratis aquí, la piscina. Están disfrutando la gente de este sol incandescente, de este calor. ¿Puedo acariciar a la perrita? Sí, claro. ¿Tiene chicha? No, tengo petróleo para ustedes jóvenes. ¿No ves que estoy vendiendo chicha? ¿Me acabó? Dame una chicha, perra. ¿No ves que estoy vendiendo chicha? No. 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre, Mirulay! ¡Corre, Mirulay! ¡Corre! ¡Corre, Mirulay! ¡Tú la haces! ¡Es grande, Mirulay! A ver, ¿y usted dice que te inspira a tu esposa? No. O sí. Sí, yo creo que sí, pero con tu prima. ¡Esa pasa! ¡No, no, no puede! ¡No, no puede! ¡Venga, no puede! ¡Abríble, señor! ¡Abríble! ¡Abríble, señor! Para sentir calor, a veces, lo que necesitas es un helado. ¡Colombia, cento veinte años, cerca de aquí! ¿Cuál es la gente más viciosa? ¡Se llega el pincho! ¡Eso es el tren de arena! Oh, está mierda Ya está mierda Ya está, dentro de la arena Ya está mierda ¿Estás morando, Lucho? ¿Pasa por allá, ve? Esa es la torcida, ¿sí? ¿Cuántos? ¡Hasta se transforma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa la causa? ¡Gracias! Aquí estoy jugando mi Maldagascar Esa es mi causa ¡Gracias! ¡Meaa! ¡Gracias! No, no te vas a poder llevar porque acá el change que hemos rescatado, hemos rescatado una mancha de personas para nosotros repartirnos o comernos entre todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Ah, sí! ¡Qué loco! El auto se destruyó, se quedó ahí el auto. El carro que viene atrás. ¡Ah, sí! Lo empujó el carro, casi un accidente. Lo empujó al carro y se quedó atollado al medio. ¡Ah, sí! Casi se da vuelta ese carro. Pero va a terminar de empujarse. ¡Ah, sí! Casi se da vuelta ese carro. Los están bañando. En el medio. 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 No puede ser A ver, no hay ni otra Es suicidio, me obligan a suicidarme Pero este juego es un carajo A ver, bueno, suicidémonos Esto solamente lo van a ver en Piura, amigos Está lloviendo torrencial Y los de la municipalidad están regando los jardines ¡Somos niños! ¡Somos niños! ¡Somos niños! ¡Somos niños! Gracias por ver el video.